Bueno, nada más les voy a decir que, bueno, María Fernanda ahorita les va a dar su presentación, pero quiero que sepan que para mí María Fernanda fue así una inspiración cuando yo la escuché por primera vez, yo creo que tenía, no sé, cuatro meses de duelo más o menos, y yo me acuerdo que cuando la oí fue así como decir, hay esperanza. Para mí fue así una mujer súper fuerte, con una resiliencia maravillosa y fue así que dije, yo quiero ser como ella, entonces, bueno, aquí está María Fernanda, que les diga todo lo que hace porque es maravillosa y pues te dejo aquí, las preguntas si quieren hacer pueden hacerlas en el chat o pueden levantar la manita y abrir su micrófono, su cámara, como ustedes gusten, yo se los voy a pasar a María Fernanda. Bueno, aquí las dejo con María Fernanda, adelante y bienvenida, María Fernanda, mil gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Hola, Ana, como, mil gracias por invitarme. Este, siempre yo, bueno, primero que nada soy María Fernanda de la Garza, siempre yo empiezo diciendo que tengo, este, algo mágico, este, que no puede fallar, y que es que abrí mi corazón, y hablar desde mi corazón, entonces, siempre me ponía al principio muy nerviosa, porque por algo yo terminé compartiendo mi experiencia con la gente, este, en diferentes tipos de foros, pero lo que sí me di cuenta es que con lo que uno no falla es abriendo su corazón. Y entonces yo, en este tiempito que tenemos juntos, es lo único que yo les voy a pedir. Que abran sus corazones, que estén abiertos a la posibilidad y a la esperanza. Este, jamás pensé estar en un foro como el que hoy estoy con ustedes. Las invito a que con toda confianza, si quieren abrir sus cámaras, hoy están dentro de mí, o sea, en lo más íntimo de mi hogar, mi recámara. Este, los quise recibir aquí, me quise poner bonita para verlos y para decirles que hay esperanza. Que todo pasa, si queremos que pase. Este, hoy, yo hace tiempo estuve como hoy ustedes están, y estoy segura que ustedes pueden estar como hoy estoy, de verdad. Estoy llena de vida, soy feliz, y eso es lo que les quiero dejar hoy. Hace ocho años, este, casi, siete años y nueve meses, perdí a mi hijo en un accidente, mi chiquito de quince años. Yo venía de procesos muy complicados de un divorcio. Este, yo, me agarró la muerte de Juan Pablo, yo estando rota. Es así como yo me definía, y lo defino. Entonces, cuando viene, lo de Juan Pablo, termina por fracturar lo que ya estaba fracturado. Entonces, me dediqué a, tenía tanto miedo, tanto miedo a sentir el dolor. Yo hablaba de una palabra muy rara, cuando la gente me decía, ¿cómo estás? ¿sigues mejor? Yo les decía, es que yo no vuelvo al inframundo. Hablándoles de mi separación y mi divorcio. Entonces, yo tenía tanto miedo a volver a esa oscuridad, que bueno, si me decían, tígate de la mano. Bueno, Fernanda, te silencio sin querer. Tuve muchísimos ángeles en mi vida, muchísimos terapeutas. Hice mis diplomados en teratología, en psicología positiva, en desarrollo humano, en duelo, petahilling, logoterapia. Ahora, ahorita estoy estudiando, sigo todavía estudiando una maestría en logoterapia. Y me acompañé de todo lo que me diera la posibilidad para volver a ser feliz. Me acuerdo en los... Yo creo que ustedes lo deben de vivir. Para empezar, uno no se imagina, no es del orden natural perder un hijo. ¿Verdad? Tampoco es muy natural perder a tu pareja. Tú piensas que vas a vivir con ellos toda la vida, pero perder un hijo no es del orden natural. Mucho menos perderlo de una manera, de un accidente, de un suicidio. No es natural perder tampoco un padre, una madre, a un esposo, una pareja, a un marido, de esa manera. Entonces, si de por sí el perder un hijo es algo no natural, no quiero pensar lo difícil que es perderlo en estas circunstancias. Entonces, nadie nos prepara para eso. De verdad, yo he tratado de buscar mucha literatura acerca de eso y nadie nos prepara para eso. Entonces, nos enfrentamos a una situación totalmente desconocida, pero más desconocida es cómo hacemos con el dolor de la pérdida en esas circunstancias tan repentinamente y luego cómo hacemos para configurar de nuevo nuestra vida. En ese tránsito que fui muy afortunada, muy acompañada, yo tomé una decisión que creo yo que es la que hoy me tiene aquí, de decir, yo necesito volver a sonreír. Y entonces, esa condena que a nosotros a veces nos dan sin darse cuenta, frases como, vas a aprender a vivir en el dolor. Toda la vida vas a vivir en dolor. Era para mí como una sentencia. Era como que me estuviera sentenciando o que yo iba a vivir en dolor. Entonces, desde una etapa muy temprana, como están ustedes, que sé que tienen un año, unos meses, otros dos meses, de verdad que les quiero decir que las acompaño en este proceso. Sé lo difícil que es en el momento en que están. Yo me remonto a esos pocos meses, al año. Bueno, era un dolor, que yo les decía un dolor inhumano. Pero también les quiero decir, no tienen que vivir con la condena que van a vivir en dolor. Yo les digo, como madre, como hija, nadie tiene que vivir en dolor por el resto de su vida. Sean como fuesen las circunstancias que perdieron a sus hijos, a sus maridos, a sus parejas, a sus padres, a sus madres, no tienen que vivir en dolor. Eso yo lo fui entendiendo. Sin saberlo, yo me enfrenté a un proceso donde me decidí a que siempre iba a ver lo que sí tenía, las posibilidades que sí tenía. En este proceso me acompañaban muchos ángeles. Bueno, terapeutas, cuánto les digo, tanatólogos, cuánto les digo, amigas, qué les puedo decir, tres de mis hermanos, qué les puedo decir. En ese momento yo tenía mi divorcio, que siguió el proceso, un divorcio muy duro, que me devastó. La muerte de Juanpi, la muerte de mi papi a los cuatro meses, una familia de origen fracturada. Entonces, lo que yo tenía era que tenía que agarrar todas las fuerzas que existían en mi ser para sobrevivir. Mis hijos, tres hijos, yo era madre de cuatro, tengo tres aquí, y uno allá se podrán imaginar el doble duelo de esos niños. De sufrir la pérdida de su hermano en las circunstancias tan inesperadas como los perdieron, y luego sufrir el dolor de los padres. Y además sufrir el divorcio de los padres. Entonces, ¿cómo viven los hijos el duelo? De una manera tremenda. Nosotros no calculamos lo que para un hijo es vivir un duelo de esta malitud. Entonces, en mi camino, empecé a vivir lo que todos vivimos, que saben, el miedo, el enojo, el shock, el síndrome postraumático, la culpa, la desesperanza, la tristeza, y además con la conciencia que este duelo tan poco entendido, tan inhumano, me estaba trayendo otros duelos. Otros duelos, tal vez, de cosas no trabajadas de mi infancia, cosas no resueltas. Entonces, tenía que fragmentar un poco este dolor tan tremendo. Entonces, yo decidí que todo a quien se cruzara en mi camino, quien yo permitiera que se cruzara en mi camino, iba a ser esperanza. Mis terapeutas iban a ser esperanza. Todo mi camino tenía que estar lleno de esperanza. Entonces, no solté la posibilidad jamás de volver a ser feliz. En los momentos que me entró el, yo creo que como muchos de ustedes, el por qué, y por qué, y por qué, y la culpa de si yo hubiera podido a lo mejor hecho, Juan Pablo no hubiera muerto tal vez, si yo hubiera, este, este, cambiado ciertas cosas. Empecé a atender que la culpa me serviría para dos cosas. Únicamente para dos cosas. Uno, para perdonarme. Y volvemos a ese approach de esperanza y para decir, bueno, hice lo mejor que pude. En este momento, yo hice lo mejor que pude. Y siempre fue mi mejor intención con él. Entonces, si él murió en un choque por, 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 por una imprudencia que cometió, porque estuvo a toda velocidad, este, entonces, empecé a gestionar esta probabilidad de que, bueno, y si di lo mejor de mí, y si di lo que tenía, lo que sabía. Entonces, esas culpas se fueron yendo de mi vida. Porque la culpa te puede desahuciar. La culpa, de verdad, puede ser un desahucio para todos nosotros, como papás, que perdimos un hijo, que no hicimos, que sí hicimos, lo pudimos haber evitado, o inclusive una pareja, o inclusive un padre, es que si yo hubiera hecho, es que la realidad, es que las cosas están como están, y nosotros, lo único que podemos, y tenemos, es que actuamos con lo, con las herramientas que tenemos en este momento. entonces, de verdad, que, que, que yo entendí que, que, que de verdad, tenía, que abrir, y voy a ser, muy repetitiva, tenía que abrirme a la posibilidad, de ser feliz, que yo tenía el derecho de ser feliz, y me dejé de creer, estas historias, de que, vas a aprender a vivir con dolor, tendrás que vivir en dolor, y de pronto, me iba buscando, esas caritas, que me daban esperanzas, esas mamás, que habían vivido la pérdida de un hijo, por diferentes circunstancias, pero yo las veía bien, a esas historias, que me convenían, porque yo quería estar como ellas, fueran, en las circunstancias, que fueran, de verdad, que yo tengo un grupo de amigas, donde, hablemos de todo un poco, gente, que murió su hijo, por un accidente, gente, que murió por su hijo, porque decidió, quitarse la vida, gente, que, que vivió por una enfermedad, una enfermedad larga, y de verdad, que en todas, yo encontraba cierta esperanza, y las que no, las que habían decidido vivir, este duelo, este, eterno, por 15 años, 25 años, este, bueno, también yo, yo respeto, pero mi decisión, era otra, vivir, o sobrevivir el duelo, yo lo quería vivir, al principio, recuerdo que, veía fotos de Juan Pablo, era, era una tortura, pero la necesitaba ver, ver videos, Dios, es, yo me, decidí aceptar, a sus amigos en mi vida, este, decidí aceptar, hablar de él, hablaba de él, y a veces yo veía, que le causaba más dolor, a las personas, a las que les hablaba, que a mí misma, y ellas no sabían, que yo necesitaba hablar de mi hijo, porque mi hijo, para mí, sigue vivo, yo sigo siendo madre, de cuatro hijos, entonces, en esta cultura, que tenemos de la muerte, es muy difícil, es muy difícil, poder hablar libremente, de nuestros seres queridos, cuando ya se fueron, porque pues para nosotros, siguen vivos en nosotros, y de verdad, yo lo siento, yo siento a Juan Pablo, todos los días, a través de sus amigos, a través de, de, de mis hijos, a través de su hermano, cuate, este, porque Juan Pablo, era gemelo, este, a través de, de tantas cosas, y tantas, este, maravillas, que yo les quiero decir, es que, el abrir, el corazón, de verdad, hace la diferencia, el abrir su corazón, a posibilidades, a la posibilidad, hace la diferencia, en el dolor, cuando todo lo ves tan oscuro, cuando todo, cuando no hay esperanza, porque, díganme si no, ustedes, este, se sintieron así, muchas veces, yo de verdad, yo al principio, decía, y ahora, ¿cómo configuro mi vida, sin Juan Pablo? ¿Cómo hago? ¿Cómo, cómo estructuro, todo de nuevo, sin Juan Pablo? Cosas que nadie me decía, que iba a pasar, ahora, ¿cómo hago para levantarme? Yo recuerdo esas mañanas, que me levantaba, y decía, es verdad, se murió, ¿cómo? Recuerdo perfecto, cuando fui al anfiquiatro, ver a mi chiquito, ahí tendido, y decía, como un niño tan lleno de vida, ahora sí, mira, ¿dónde está? O sea, me acuerdo de todos esos momentos, que tengo como muy marcados, que recordaba muchísimo, cuando me entregaron las cenizas, este, o cuando me dieron la noticia, que había muerto, de verdad, que recuerdo todos esos momentos, y le doy gracias a Dios, que tuve la oportunidad, de verlo en el anfiquiatro, que tuve la oportunidad, de ya verlo en cenizas, que tuve la oportunidad, de recibir la noticia, porque saben que, todo eso, no era, ahí no terminaba su vida, su vida, era mucho más, que un choque en un poste, y que un carro destrozado, y un cuerpecito en el anfiteatro, y un botecito de ceniza, que una llamada, su vida era mucho más que eso, entonces yo no podía dejar mi duelo en eso, en esos recuerdos torturantes, que de verdad, que al principio me llenaban, me llenaban la noticia, esas imágenes, entonces yo decía, tengo que buscar la manera, de darle sentido, a esta muerte, dejar de buscar el por qué, y empezarle a buscar el sentido del para qué, y de verdad, es algo muy trillado, no busques el por qué, solo el para qué, a ver, díganme cómo, díganme cómo buscar el para qué, de una muerte, o sea, cómo buscas, o sea, cómo puede haber un para qué, si hay, yo les digo, en mi dolor, en mi tremendo dolor, encontré, que en mi vida, aún sin Juan Pablo, tenía sentido, en mi dolor, en mi dolor, encontré, que a pesar, de las circunstancias, mi vida tenía sentido, porque mi vida valía muchísimo, para ser vivida, y ser bien vivida, no nada más a media, no nada más sobrevivida, entonces, sin darme cuenta, yo empecé a honrar su vida, y empezó a honrar su vida, porque su vida, y yo se los digo a ustedes, las que hayan perdido a sus hijos, o a sus seres queridos, este, de una manera trágica, muy, de verdad, su vida, fue más que esa muerte, que esa decisión, empecé a honrar la vida, tan adorable, de Juan Pablo, sus 15 años, y empecé a darle sentido, a su muerte, y entonces, empecé a trascender, sin darme cuenta, de pronto, me vi, me convertí en un acompañante, como soy yo, y entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué eres? ¿especialista en qué? este, ¿en qué te graduaste? pues soy licenciada, en mercadotecnia, por el tecnológico, este, ¿qué hiciste? no, pues este, déjenme mejor les platico, que yo lo que hago, es acompañada, porque estoy convencida, que nadie, puede, salir adelante, de tu duelo, más que tú misma, yo te puedo acompañar, podemos de la mano, ir juntas, como a mí me acompañaban, muchísimos seres de luz, ustedes no se imaginan, mis amigas fueron, luz en mi vida, mis terapeutas, mis maestros, cada uno de mis maestros, este, hoy Ana Elsa, sigue, o sea, ¿por qué me contactó? este, qué bendición, entonces, esos ángeles, en mi vida, que me siguen acompañando, hoy ustedes, para mí, hoy, ustedes significan, trascendencia, a través de la muerte de Juan Pablo, porque hoy estoy aquí, y solamente puedo estar aquí, porque Juan Pablo murió, entonces, de verdad, que, que, hoy los invito, a que, me pueden preguntar, lo que quieran, este, me pueden, eh, pueden compartir conmigo, lo, lo que ustedes quieran, pero sobre todo, decirles, y dejarles, bien, tatuado su corazón, Juan, si hay esperanza, como hoy se sienten, tan desesperados, tan desamparados, tan perdidos, tan, con tanta oscuridad, no tienen por qué quedarse ahí, hay un dicho, que dice, que, eh, el tiempo, todo lo cura, yo siento, que, es la mentira, más grande, que el tiempo, todo lo cura, lo que hagas, con el tiempo, es lo que, determina, si te curas, o no te curas, el tiempo, también puede jugar, en tu contra, eh, tengo gentes, estancadas, en procesos de divorcio, después de cinco años, quince años, diez años, tengo gentes, estancadas, en divorcio, digo, perdón, en, en, en la pérdida, de sus hijos, en, eh, quince, veinte años, viviendo, eh, eh, una victimización, que lo único, que te hace quedarte, es en el dolor, este, eh, veo gente, eh, contando sus mismas historias, quince, y veinticinco años después, pero eso solo lo decimos nosotros, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, es simplemente como decides tú, seguir viviendo tu vida, y la vida de verdad, tenemos el derecho de vivirla, a pesar de cualquier pérdida, a pesar de un divorcio, a pesar de una enfermedad, a pesar de que la vida nos arranque, tantas cosas inesperadas, sé, sé, que quien tiene muy poquito tiempo de haber perdido a su ser querido, sé que le es difícil entenderme, yo lo único que pido a estas gentes que, 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 que están tan llenas, de, tan, perdón, tan vacías, tan carentes de esperanza, que abran su corazón, es lo único que les pido, porque pedirles ahorita, que, este, puedan descifrar todo lo que les estoy diciendo, es muy difícil, solo abran su corazón, a la posibilidad, en esa oscuridad, desde la oportunidad de ver esa lucecita, esa lucecita de esperanza que sí hay, les juro que sí hay, miren, yo me acuerdo hace 20 años, ya voy a cumplir 21 años, me acuerdo que me dieron la noticia, que tenía un tumor en la cabeza, entonces me acuerdo que pues fue tremendo, fue devastador, este, yo tenía, mis cuatitos tenían dos años, el, el que seguía mi chiquito Marcelo tenía cinco, y Mauri tenía ocho, entonces, eh, vivo toda el diagnóstico, después la, la, la operación, la sobrevivo, vivo un año, una tremenda postoperación, que, que nadie se imaginaba, todo el mundo pensaba, es que ya sobrevivió la operación, entonces ya, hay que palomiar, ¿verdad? Entonces, nunca se va a olvidar que, muy ilusamente, pensé, que era la prueba que la vida me había mandado, entonces que la vida no me iba a mandar, ninguna otra prueba, de verdad, era muy inocente, muy tonta, muy inmadura, eh, muy poco, este, ¿cómo se dice? Eh, muy poco espiritual, yo creo, muy poco entendida de lo que es la vida, porque pensar que, y yo me acuerdo que al principio me preguntaba, ¿y por qué? Yo deje estos cuatro chiquitos, y a mi marido viudo, entonces, de pronto, híjole, la vida me fue presentando, cosas, yo pensé que nunca iba a vivir algo peor que, que la noticia de que tenía un tumor en la cabeza, este, y la vida me fue presentando, otras pruebas, y otras pruebas, y otras pruebas, y otras pruebas, entonces, dejé de pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, a ver, ¿cómo? Ahora, este, ahora mi divorcio, que a mí me devastó, Juan, mi padre, mi familia, este, entonces dije, ¿y por qué no a mí? ¿Quién dice que, o sea, porque, porque yo no voy a vivir esto, porque mi dolor es el más grande, es el más grande, es el más importante, el dolor de cada uno de nosotros, es lo que nos toca vivir, y ya, entonces, de verdad, que empecé a tornear la vida, de otra manera, entonces, ya, ya me ha soltado esto la vida, pues vamos a tornearle con lo que tenga, y, y aún así les digo, lo esperado y lo doloroso de la muerte de un hijo, bueno, pues, entendí, que la aceptación, era, lo más grande que yo podía hacer, porque también entendí, que era proporcional, mi negación, con el tiempo que iba a sufrir, era proporcional, el tiempo que yo negara, aceptar algo inminente, con el tiempo que yo iba a seguir sufriendo, entonces, acepté, yo recuerdo que, tenía una amiga, que estuvo muy cercana, a la muerte de Juan, con su hijo, entonces, que me hablaba, y me decía, lo quiero aquí, aunque sea un día, entonces, me acuerdo que se me tocaba, hacer la mala del cuento, y decirle, no voy a volver, no voy a volver, nunca más, tú decides cómo lo tienes, no voy a volver físicamente, porque yo quiero pensar, todo, que todas sentimos lo mismo, es extrañar los dolores, extrañar el tacto, extrañar, este, su ruido, sus llamadas, este, entonces, yo me acuerdo que le decía, es que, no va a volver, yo recuerdo, que cuando Juan Pablo se fue, con mucho dolor, mucho dolor, pero acepté que, ya no iba a volver, entonces, tenía que trabajar mi duelo, pero desde la aceptación, y también, desde la aceptación, y desde, ser un poquito, este, buena conmigo, ya no me la culpa, quizá no menos, por qué, o el que hubiera hecho yo, o el que hubiera podido hacer, entonces, esa decisión, que pude tomar, muy probablemente, porque ya venía yo, de un duelo tremendo, del divorcio, o de mi separación, todavía no estaba divorciada, este, creo que me ayudó, a, a, a ir dándole, y, y más bien teniendo la, la posibilidad, y la esperanza, de, de volver a ser feliz, entonces, yo le vuelvo a decir, vivir, o sobrevivir, fíjense, en todo el mundo, hay diferentes contextos, de la muerte, verdad, para los hindus es uno, para los católicos, los cristianos, este, los judíos es otra, este, para otros, nada más es un trance, y la, 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 la muerte, realmente, es, es el real nacimiento, a la vida eterna, entonces, nosotros tenemos como, en un tabú, la muerte, en un tabú, cuando nuestros seres queridos, se van de manera repentina, o de manera voluntaria, entonces, ¿qué tal, si nos hubieran enseñado, que quitáramos todos esos tabús, de la muerte, desde la muerte voluntaria, de, ¿qué tal, si quitáramos tantos tabús? O sea, porque, de verdad, miren, Juan, murió un accidente, a las tres de la mañana, a toda velocidad, en el único poste, que pudo haber, terminado su vida, o sea, este, también me podría, me podría haber preguntado, pero, ¿por qué a toda velocidad? ¿Por qué sacaste del carro? ¿Pero por qué? La cuestión es que, esa línea estaba marcada, era el día de Juan Pablo, pero lo que sí tengo seguridad, es que independientemente, como se haya muerto, él, está feliz, él ya llegó, me encanta el título, de regreso a casa, si creemos que los nuestros, esta es su casa, yo tengo la fiel creencia, y respeto a otras, que, la transición de ellos, es su verdadero hogar, entonces, el cómo mueren, definitivamente, marca la manera, de traer un duelo, y sé, y lo he vivido, con gentes muy cercanas, pero si nosotros aceptáramos, las cosas como son, y que no las podemos cambiar, y no fuéramos tan duros con nosotros, y no nos juzgáramos, porque, además, cuando alguien voluntariamente, se quita la vida, todo el mundo cree que es bien sencillo, para empezar, es multifactorial, es algo, ustedes lo deben de saber, porque yo creo que, de tener especialistas aquí, no es algo que tú sepas, no es algo que tú puedas controlar, este, es una decisión, bien personal, tremendamente dolorosa, pero tampoco podemos, cargar toda la vida con eso, o yo cargar toda la vida, es que bueno, Juan Pablo, a lo mejor, hubiera sido más feliz, si yo no me hubiera divorciado, y si yo hubiera estado, ese día con él, este, este, él estaba con su papá, y estuviera con su papá, o estuviera conmigo, yo pienso que hubiera pasado lo mismo, entonces, aquí, nadie es culpable, yo me acuerdo que, un padre, este, muy amablemente, un día me dijo, cúlpate, de las cosas, que hayas hecho con intención, cúlpate, cúlpate, de las cosas, que hayas premeditado, pero culparte, culparte de qué, yo estoy segura, que todos los que estamos aquí, seamos madres, esposas, este, hijas, abuelitas, yo estoy segura, que nuestro nivel de conciencia, en este momento, vimos, hicimos lo mejor que pudimos, quédense con eso, quédense con eso, sean buenas con ustedes mismas, de verdad, pero créanlo fielmente, no, 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 pero es que yo pude, yo debí, yo hubiera, no teníamos, a lo mejor, ni los conocimientos, ni la conciencia, ni esa realidad, ah, no, bueno, pues, si yo hubiera tenido, a lo mejor, la sabiduría, que ahorita tengo, o dejo usted la sabiduría, los conocimientos, o la experiencia, o las vivencias, pues a lo mejor, no me hubiera divorciado, bueno, eso ya pasó, o a lo mejor, mis hijos, no hubieran salido tan dañados, de todos estos procesos, entonces, yo las invito, de verdad, a pensar, en que, en que, esas decisiones, este, son bien personales, y poco tenemos que ver nosotros, con esas decisiones, de nuestros seres queridos, Ana Elsa, en estos días, que estuvimos platicando, me decía, que había dos temas, que les invitaban, este, uno, lo que es la, el duelo, de los hermanos, este, del ser querido, que muere, por las circunstancias, en los que muera, y, otra, que pasa con los matrimonios, que pasa con las parejas, después de, golpe de la vida, yo les quiero confesar, que cada vez, que a mí me preguntaban, y cómo están tus hijos, este, les quisiera responder, algo como más certero, pero les decía, no sé, porque igual que nosotros, igual que con la pareja, los hijos, cada quien, viven un duelo, bien particular, cada ser humano, tiene una manera, de vivir un duelo, yo estoy segura, que ninguna de ustedes, vivió igual un duelo, ni entre ustedes, están viviendo igual, cada quien, el duelo, es algo tan personal, es como un traje, hecho a la medida, lo que, lo que sí, les quiero compartir, es que los hijos, viven un duelo tremendo, o sea, el proceso de duelo, para ellos, es igual, en el sentido, de que, se pierden un hermano, vayan ustedes, vayan ustedes a saber, qué relación tenían, con el hermano, si en ellos, empiezan a gestar la culpa, si en ellos, empiezan a gestar, igual, la angustia, que él pude haber hecho, cómo lo pude haber salvado, la responsabilidad, y además, el dolor, de unos padres rotos, entonces, por eso, el duelo de los hijos, hay que observarlo, hay que estar cerca de ellos, sin embargo, no pueden vivir, el duelo por sus hijos, yo, lo que hice, les brindé, todas las posibilidades, de ir con, con tanatólogas, de ir con especialistas, unos me lo aceptaron, otros no tanto, pero de que, viven el duelo, con mucho dolor, muchísimo, por lo menos, en mi caso, siendo tres hombres, los hombres, son más prácticos, en muchas cosas, pero muchas veces, por ser más prácticos, ellos sienten, empiezan a tapar el dolor, entonces, acuérdense, el duelo, en el duelo, se debe de llorar, cuantas veces necesite, gritar, expresar, porque duelo no vivido, es como echar la tierrita, debajo del tapete, la tierrita sigue ahí, y eventualmente, se va a destapar, y a veces se destapa, como una caja de Pandora, entonces, lo único que podemos hacer, es observar, al duelo, de nuestros hijos, estar cercano, para ver, tú te empiezas a dar cuenta, a veces, buscan salidas falsas, otras veces, dejan de hablar, otras veces, los empiezas a ver raros, entonces, es observar, y acompañar, observar, y acompañar, es como, cuando yo acompaño a alguien, yo le digo, bueno, yo te puedo acompañar, y podemos ir juntas de la mano, pero yo no puedo, solucionar tu duelo, como nadie, me pudo solucionar, mi duelo, lo mismo pasa, con la pareja, hay estadísticas, tremendas, y es que, cuando yo, muere Juanpi, yo estaba en pleno proceso, un proceso dolorosísimo, ya lo he mencionado, varias veces, pues es que así fue, para mí, este, para mí, hay, dos antes y después, en mi vida, fue mi, mi separación, y la pérdida, de Juan Pablo, entonces, cuando yo entro a un grupo, y cuando me empiezo yo a informar, ya me quedan las estadísticas, me doy cuenta, que hay un porcentaje altísimo, no quiero hablar de, de porcentajes, porque de verdad, es que, es tiempo, poco medible, pero hablaban de 50%, 80% de las parejas, que después de una tragedia, así, se separan, les explico por qué, el duelo, este, de por sí, es algo devastador, en ambos cónyuges, ¿verdad? Este, entonces, igual que yo, que no me conoces, vivo de una manera diferente, el duelo, igual vive tu cónyuge, entonces, esas expectativas, que tenemos, de cómo vivir el duelo, pues las tienes de ti, por ejemplo, hay, hay, la mujer, les voy a poner un ejemplo, que se me vino a la mente, de una pareja, de conocidos, ella necesitaba hablar, todo el día de su hijo, como muchos de nosotros, necesitábamos, hablar y hablar, él, decía, ya, la vida sigue, tenemos otros hijos, entonces, ahí, es donde empiezan, estas fricciones, entonces, por eso es tan importante, ayudarte, con una terapia, este, con tanatólogos, este, con especialistas, porque, debes de entender, es muy difícil, pedir que entiendas, en estos momentos, de oscuridad, pero que cada quien, lleva, su duelo, de diferente manera, a diferente ritmo, yo me empecé, a dar cuenta, que yo, lo que ansiaba, o sea, yo hubiera, me hubiera encantado, tener una pareja, al lado de mí, para vivir mi duelo, a mi pareja, al padre de mis hijos, suena muy romántico, pero usualmente, no es así, y ustedes lo ven de esa vez, entonces, lo que yo recomiendo, en esta, es respetar el dolor, a cada uno, o sea, no porque él no hable, del niño, todo el día, o de la niña, o de, o de su ser, que no le está doliendo igual, o a lo mejor peor, perdón, no peor, diferente, que tú necesites hablar, no significa que te duela más, entonces, es bien importante, respetar el duelo, de tu pareja, los tiempos, todo, importantísimo, entonces, esto es un poco, mi perspectiva, yo, las invito, a, a, a darse la oportunidad, las, y los invito, a darse la oportunidad, a creer, de que si hay esperanza, de verdad, yo, no puedo creer, que lleve, siete años, casi nueve meses, de la muerte de Juan, no lo puedo creer, pero también, les puedo decir, que cada vez, que se me viene la nostalgia, de repente, y de repente, me encontrarán llorando, y viendo, es más, hoy, que estaba contemplando, si les mostraba, quién era Juan, y si no, entonces, recurrí a uno de sus videos, porque me dio por hacer videos, y videos de él, a su cuenta, como si quisiera, este, guardar su imagen, y que nadie me la fuera a robar, y que Juan Pablo fuera, este, que, que nadie se fuera a olvidar de él, sabes, como, pensando que, nadie vive el duelo, como la mamá, como nadie vive el duelo, como el papá, como el hermano, entonces, yo quería conmemorar a mi Juan Pablo, entonces, ahorita viendo, uno de los videos, para decir, bueno, les quiero poner, yo también tuve a mi muchachito, que se me fue, y se me fue de una manera, inesperada, se me hizo uno aquí en la garganta, pero, diferente, tengan esperanzas a eso, una nostalgia diferente, yo les garantizo, y si ustedes, abren su corazón, a las posibilidades, yo se los garantizo, que no, no van a venir, con ese dolor, tan terrible, con el que viven hoy, de verdad que, quisiera irme por la pantalla, abrazarlas a cada una, o a cada uno de ustedes, y decirles que, que, no tienen por qué vivir con ese dolor, con esa desesperanza, con esa culpa, no, 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 pero depende de ustedes, también les quiero decir, depende, solo, de ustedes, darse la oportunidad, de seguir viviendo, y viviendo bien, Ana, no sé si tengas, algunas preguntas, o, alguien quiera hacer alguna pregunta, o, quieran abrir sus camaritas, para, para ver, ¿no? Ay, muchas gracias, María Fernanda, nos dejo sin palabras, aquí, muy bonito, todo lo que dices, muy cierto, bueno, si quieren hacer preguntas, aquí en el chat, pues, nada más, están, pues, diciendo que, muchas gracias, que, muy bonitas palabras, que, es muy duro afrontar, la muerte del ser querido, en medio de la separación, de los padres, viendo que intentan, rehacer sus vidas, con nuevas parejas, aquí nos dice, Jacqueline, también María, nos decía, que, te falta un poco de luz, en tu cámara, pero, ay, perdón, pero, si, yo sé que lo arreglamos ahí, pues, así, quedó, así, ahí, te ves un poquito más, ok, bueno, aquí también, te felicitan, por tu interés, y por compartirnos, tu testimonio de vida, con respecto al tu, al tu amor, tu divorcio, la pérdida de tu hijo, que es un dolor muy fuerte, indescriptible, un abrazo fraterno, desde Monterrey, nos dice, Admira Lozano, también, escribe, Elena, que, que, te conoce muy de cerca, y que le emociona ser testigo, tan cercano, de esta ave fénix, que es, su amiga, no solo renació, su ceniza, se convirtió en un ser más valioso, lleno de luz, que te ama, gracias por tu ejemplo de vida, bueno, no sé chicos, si quieren preguntar, quiten micrófonos, y, si quieren poner su cámara, si no la quieren poner, y pues aquí adelante, todas las dudas, que quieren, aprovechen, levanten la manita, si quieren, o así quitan el micrófono, como guste, ah, bueno, yo, adelante, hola, mucho gusto, disculpen mi, mi facha, es que estaba haciendo ejercicio, si me vine corriendo, estamos en casa, mi reina, estamos en casa, qué bueno, bueno, mi nombre es Natalia, y, mi mamá falleció, hace cuatro meses, eh, por suicidio, y, y bueno, ha sido un proceso, súper doloroso, y bueno, todos sabemos, eh, sin embargo, ya, ya siento que, lo he ido aceptando, ok, he aceptado su decisión, pero, eh, hay muchos días, en los que me dan unas crisis, de llorar, pero, como muy intensas, muy intensas, o sea, como esa, una lloradera, pero desesperada, y me permito llorar, todo eso así, como me, como me nace, y luego me calmo, y continúo, día a día, pero anoche, tuve una pesadilla, con, con mi mamá, eh, en la que, era como regresar, o sea, ella ya había fallecido, ya había pasado todo esto, era como este momento presente, pero por alguna razón, regresé en el tiempo, y, y hablé con ella, por teléfono, y entonces, yo le dije, por favor, no nos hagas esto, yo te necesito en mi vida, no sé qué, eh, y un montón de cosas, y ella, pero por qué me dices esas cosas, no sé qué, y yo, llorando, llorando, me, mi novio me despertó, de la pesadilla, pues, y, y bueno, me levanté llorando, entonces, o sea, realmente, no sé cómo hacer, para que mis días, sean menos dolorosos, ¿sabes? es, porque al final, realmente, o sea, creo que lo he aceptado, pero al mismo tiempo, no, porque, como que, cada día, sigo pensando en ella, como, ¿por qué destruyó su vida así? Etcétera, porque al final, fue un proceso, que ella escogió, habían salidas, para eso, y ella no quiso, y todos los días, como que, sigo con esos pensamientos, en mi cabeza, pensando, concha, le hubiese sido diferente, si ella había tomado otra decisión, hubiese escogido, otro, otro, otra vía, pues, y, y bueno, mi pregunta es, ¿cómo hago para, para ya dejar de regodearme en eso? Porque el tiempo sigue pasando, y, ¿sabes? a pesar de que ya no lloro, como que todos los días, ni nada, y sigo continuando con mis cosas, igual sigue ese dolor ahí, como, en mi corazón, ¿sabes? Como que, nada, nada me llena. No, es que, es lo que yo les quiero decir, tienes cuatro meses, no es nada, tienes cuatro meses, yo sé que, es como muy angustiante, estos momentos de dolor, de que dices, ¿cuándo van a acabar? Es tan profundo el dolor, este, que dices, ¿cuándo va a acabar esto? Entonces, pero tienes cuatro meses, reina, no es nada, yo tengo, siete años, y casi nueve meses, o sea, al principio, y más con estas preguntas, que, que te haces, que son, súper válidas hacerte, pero es que si tenías, más salidas, ¿por qué lo hiciste? Porque, lo ves desde tu perspectiva, ella, o sea, acuérdense que, la gente que, que, de lo poco que, que, que estoy yo, yo empapada del suicidio, y, de, de esta ira voluntaria, es que, estas gentes de lo que quieren salir, es del dolor, no es que quieran, este, o sea, no te quieren hacer daño a ti, al otro, y, y, y en ese momento, ellas, en su cabeza, que, que, muy poco conocemos, de estos procesos, ni los especialistas, se puede decir, ella, no veía posibilidades, entonces, pero se vale, que a tan temprana, a cuatro meses, te estés haciendo, todas estas preguntas, yo recuerdo un día, yo trataba de cuidarme, de tener estos, estos episodios, de los que tú hablas, en frente a mis hijos, y recuerdo que un día, por varios tiempos, me dio por dormir, con la sudadera, que Juan Pablo, había muerto, con la que había muerto, entonces, yo me la ponía, y, 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 y me dormía con ella, o sea, sin lavarla, sin nada, tal cual, y de pronto, un día en la mañana, me entra una de estas crisis, de locura, este, y yo pensaba, que estaba sola en mi cuarto, que nadie me oía, eran unos lloridos, unos alaridos, y yo como, meciéndome como bebé, abrazada de la sudadera, con la que Juan Pablo, había muerto, y, me acuerdo, que uno de mis hijos, se entró, y me dice, ¿qué estás haciendo mamá? Y yo, hijito, o sea, no hubiera querido, que me vieras así, pero es mi hijo, entonces, y él, él, ya llevaba un proceso, tan la patología, entonces me decía, es que por favor, o sea, cuida los pensamientos, con los que sí, o sea, vas a mejorar, con los que sí vas a crecer, con los que van a, a, a fumarte, madre, no con los pensamientos, que no, entonces yo no, porque decía, dame chance, es tu hermano, pero es mi hijo, y, y, y entonces, con esto, no, no, no estoy tratando de, de yo justificarme, pero sin embargo, yo estoy segura que todas, de verdad, que todas las que están aquí, que están viviendo un proceso, desde a poco tiempo, yo lo que te diría, de corazón a corazón, date chance, que tenía posibilidades, sí, pero ella tomó otra decisión, nunca se me olvida, algo que, no sé si deba compartir, pero lo voy a, me encomendé, para que todo lo que dijera yo, fuera, bien entendido, y, y, que les llegara como debe ser, a sus almas, pero recuerdo que un día, estando con una amiga, que su hijo había decidido, voluntariamente, irse, una de mis, otras compañeras, que también su hijo murió, en accidente, le dice, es que, no, no, es que lo tuyo, es fuertísimo, entonces ella volvió, con aquel interés, y nunca se me olvida, viéndome a mis ojos, y me dijo, lo de ustedes, porque él decidió, y yo dice, porque ya no quería sufrir, y en cambio, ustedes, de la noche a la mañana, entonces, de pronto, vi que, en estos casos, como hay diferentes visiones, de lo que es, la muerte voluntaria, entonces, yo lo único, que te digo, no seas tan dura contigo, si tienes que llorar, unos cuantos meses más, llora, si tienes que preguntarte, unos meses más, pregúntate, en esas preguntas, en ese afán, de esas preguntas, llegan respuestas, amorosísimas, yo lo único, que te pido, es abrir tu corazón, a la posibilidad, de no culparte, de no por qué, que veas, más, allá de la vida, de tu mamá, que su muerte, esa madre amorosa, esa madre, que tú dices, que necesitabas, si la necesitabas, aquí era, porque debió haber sido, un ser muy especial, entonces, ve, honra su vida, en el momento, que ahorramos tanto su vida, déjenme les digo algo, que empieza a perder fuerza, su muerte, y el cómo murieron, al honrar, tanto su vida, de verdad, te lo digo, de pronto, esas imágenes mías, donde, me acuerdo que me despertaba, y ver el carro, destrozado, y verlo en el anfiteatro, dejó de perder fuerza, porque yo, me dediqué a honrar su vida, y a darle sentido a esa muerte, para yo trascender, como ser humano, para ser mejor persona, entonces, pero, pero, te quiero decir, no seas tan dura contigo, en muy poco tiempo, y llora, lo que tengas que llorar, gracias, gracias, aquí, te están preguntando, ¿cómo hacer, cuando los hermanos, no quieren hablar, de lo sucedido? Fíjate que yo, los dejé, los dejé no hablar, o sea, presionaba hasta cierto punto, de pronto, por ejemplo, con el cuate, estaba acostado en mi cama, y decía, amor, ¿qué sientes? Yo imagino, usted, ahorita les hablé, del dolor, de los hijos, por ver el doble dolor, de la muerte de, de su hermano, y a los padres, bueno, ahora les hablo, de este dolor, de las madres, de las madres y padres, de ver tu dolor, y luego ver el dolor, de tus hijos, y ya no sabes, o sea, rota en pedacitos, pero quieres ver, cómo ayudarlos, y demás, entonces, yo trataba a veces, de, de entrar un poco, en la muerte, de, de, de Juan Pablo, y, y no me lo permitían, yo pensaba, dicen que, 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 la relación de madre e hijo, es insustituible, ¿verdad? desde el momento, que nosotros los traemos, en nuestra panza, pues, yo decía, y del cuate, ¿qué? Sí, crecieron juntos en mi panza, entonces, hice varios intentos, en algunos momentos, podía hablar, ellos, fueron bien respetuosos, conmigo, ay, perdón, 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 es mi perrito, me dejaban hablar del tema, a ver, un segundito, veo, ven, me dejaban, perdón, perdón, ven, ven, ya no quieres oír, sale, salte de leito, perdónenme, este, eran bienos conmigo, me dejaban hablar del tema, pero, les vuelvo a decir, este, uno de mis hijos, como que, no hablaba, este, hablaba muy poco, este, pero, yo lo único que podía hacer, es, darles mi amor, como podía, este, presentarles la posibilidad, de ayuda, este, y ya, pero les digo, el duelo de cada uno, es bien particular, incluyendo los hijos, muy bien, gracias, a ver, alguien más, me checa aquí en el chat, yo tengo una pregunta, ¿cómo están? Buenas tardes, adelante, ¿qué onda? ¿cómo ha estado María? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, oye, tengo un par de preguntas, felicidades por tu tema, me, me conmovió muchísimo, la verdad, este, tengo un par de preguntas, que te quiero hacer, en su momento, en su momento, recién falleció tu hijo, ¿lo soñaste? ¿y lo sigues soñando? Esa es una, la otra, ahorita, me gustó mucho, que, que tocaste el tema, de las diferentes culturas, porque, pues, estamos bajo, estamos aquí en México, y, y es una cultura cristiana, es una cultura católica, pero, volteamos, volteamos a Oriente, y, y Oriente nos dice otra cosa, completamente diferente, volteamos a la India, volteamos al budismo, en su momento, viste otras culturas, gracias. Fíjate, qué lindo, Pepe, fíjate que sí, me acuerdo que, yo, yo batallé para soñarlo, este, yo, creo que estaba tan metida en mi dolor, que entonces, como que batallé mucho para soñarlo, pero eventualmente, sí, lo llegué a soñar, yo lo que más, me tocó vivir con él, y es, y, y, y es por eso que los invito, abrir su corazón, este, para que veas, estas bellezas colaterales, que, que te da la muerte, de un ser querido, es, por ejemplo, tenía momentos de crisis, de verdad, que, que dices, este era Juan Pablo, o sea, me parecía, en un atardecer, este, en, aparecían cosas de él, entonces, yo me empecé a abrir, porque yo era muy escéptica, entonces, yo sí me empecé a abrir a la posibilidad de que, ay, ya, lo quiero soñar, lo quiero escuchar, lo quiero oler, y de pronto se me venían aromas, y de pronto se me venían momentos, y entonces decía, él está aquí, sueños, tuve pocos, pero, ahorita tengo más, este, yo creo que ya en mi tranquilidad lo permito, este, llegar conmigo, y, pero, muchas de mis amigas, lo soñaban muchísimo, o sea, muchísimo, o sea, tengo gente que lo sueña, y yo estoy convencida que son señales, por respecto a lo que tú dices, que si alguna vez me planteé, otras cosas, Pepe, me planteé todo, me planteé todo, en la búsqueda de no sufrir, todo, Pepe, te digo, si me hubieran dicho, tírate del, o sea, yo, sino católica, apostólica y romana, y viniendo de un colegio de monjas, empecé a entender, que, yo tenía el derecho, a buscar otras posibilidades, para no sufrir, entonces, de pronto, me empecé a plantear esto que les digo, oye, espérame, si la, si la muerte, realmente, él entra a la vida eterna, o sea, pero, ¿por qué nos han enseñado? Obviamente, sé que los rituales, tienen una razón de ser, te dan la oportunidad de expedir, te dan la oportunidad de, de muchas cosas, pero yo decía, a ver, yo no tengo, porque está, por ejemplo, de negro, el estar de negro, no va con Juan Pablo, yo con Juan Pablo, yo le quería cantar, yo le quería cantar, todo el día, entonces, para mí, es de cuenta, que la música, el cantarle, inclusive en el duelo, yo quería que llegara una amiga, con la dictada, para cantarle, para honrar su vida, y su muerte, yo tenía que, este, terminar con, o sea, no me podía quedar, nada más, en que murió, en un encontronazo, de, 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 un accidente de coche, y ahí acabó la muerte, la vida de Juan Pablo en el post, entonces, alternativas, todas, empecé a leer, a ver, cómo le hacen los, qué piensan los hindús, o sea, me empecé, me empecé de verdad a recordar, un poco, como, este, lo que había aprendido en la escuela, de cómo ellos, visualizaban la vida, y la muerte, y demás, y luego, cómo trascendía, así como, entonces, yo decía, no es que sea, deje de ser católico, cristiana, simplemente es que soy humana, y simplemente no me quiero, no me quería encasillar, en que tienes que vivir el dolor de esta manera, no, yo quería vivir mi dolor, o mi duelo, lleno de posibilidades, así, así pues, muchas gracias, gracias, ¿alguien más, que quiera preguntar? En el chat, a ver, vamos a ver, si hay preguntas, y si, si para ayudar, a mi hijo, la partida de su hermano, siento que primero, debo estar bien yo, para poder ayudarlo, estar en lo correcto, cuando, de repente, él habla de su hermano, pues, siempre llorando, y recriminando, lo trato de explicarle, con, con lo que he aprendido, con ustedes, de otros grupos, que era su decisión, ser lejos de sufrir, gracias, no sé si quieres, sí, bueno, fíjate que me encanta, este, dime la primera parte, de la pregunta, perdóname, ya, ya, me encanta, que me preguntes esto, siento que, no es necesario, es fundamental, que nosotros, estemos bien, fundamental, yo recuerdo, que en mi proceso de divorcio, que también fue terrible, yo buscaba, cómo ayudar a mis hijos, cómo ayudar a mis hijos, y yo, era la que me necesitaba ayuda, acuérdense, que nosotros, como padres, somos un eje fundamental, para ellos, en la familia, entonces, de verdad, que yo les digo, inviertan, su tiempo, este, curso, terapéuticos, en ustedes, de verdad, que, su sistema, al momento que usted, que nos empezamos a curar las cabezas, nuestro sistema se empieza a curar, es algo mágico, no les digo, que por eso van a dejar de vivir en dolor, van a dejar de vivir en coraje, van a dejar de vivir en, en recriminar, no, 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 pero yo les digo, que el ver ellos, unos padres, que van caminando en la esperanza, eso es energético, eso se siente, es algo impresionante, y unos papás llenos de fe, llenos de amor, hablar en esperanza, de verdad, que eso les ayuda muchísimo, entonces, hagan, todo lo que necesiten, hacer para bien ustedes, es fundamental, te empiezas a acordar, de los buenos momentos, más que del evento, entonces, vamos a honrar sus vidas, y darle significado, a la muerte de ellos, las invito a eso, gracias, te mando un abrazo Angie, gracias, aquí está preguntando Claudia, dice que si es normal, sentirse peor, a medida que el duelo avanza, yo estoy a punto, estoy a unos días, de cumplirse el año de Lucas, y me siento mucho peor, que los primeros meses, sin ganas, sin energías, sí, de hecho, como te digo, los duelos de cada quien, son diferentes, ahorita platicando con Ana, yo veía su proceso, y bueno, qué barbaridad, que es una bendición, el trabajo que lleva, en tan poco tiempo, pero, por ejemplo, al principio, el shock, lo que es como un, este, síndrome postraumático, como si hubieras venido, después de la guerra, como si hubieras venido, es tremendo, pero te mantiene, te hace sobrevivir, los primeros momentos, después llega otra oleada, cuando ya sabes que no vuelve, cuando todo el mundo transita, por su vida de lo más natural, entonces, tu vida ya no vuelve a ser igual, la de los demás sí, entonces, empiezas a realizar, que ya no vuelve, entonces empieza otra oleada de dolor, verdad, yo como tú, al año, pensaba que estaba fuertísima, que iba enterísima, le hice una misa, para agradecer a toda mi comunidad, el apoyo que nos habían dado, de verdad, le hice una cena, con todos sus amigos, todos vestidos de blanco, terminó eso, un video, de verdad, de toda su vida, me sentí lo más feliz, lo más acogida, terminó eso, y a los dos días, entonces ya, pero yo quiero a mi chiquito, de regreso, y ya no está, me acuerdo, perfecto, en haberle hablado, soy usando, como tú dices, sin energía, yo decía, cómo, cómo llegó otra vez, la desesperanza, entonces, hablarle a una amiga, que ya tenía un año más, que yo le decía, qué sigue, por qué esto, entonces, hasta que no fui tan dura conmigo, entonces, fíjense lo que a mí me pasó, estos episodios, tan dolorosos, se iban haciendo, menos profundo, y menos, excedidos, o sea, se iban apartando más, menos profundo, y menos seguidos, entonces, yo, si bien es cierto, que tenía miedo, porque sentía que, que tenía una regresión, ¿no? después entendí, que tenía que respetar estos procesos, yo creo que era parte de mi cuerpo, y de mi mente asimilando, de verdad, que, que Juan Pablo no volvería, pero entonces, empezaron a espaciar más, y menos profundo, y espaciar más, y menos profundo, y hoy, a sus, siete años, casi nueve meses, les puedo decir, que esos episodios, son, muy diferentes, es, es como una nostalgia, una llorada de nostalgia, de que, ay, qué edad tendría mi chiquito, ve a su cuate, ve a sus amigos, ve a sus hermanos, aquí hubiera estado Juan Pablo, y hubiera gozado, ese muchachito, este, y pues me doy mis lloriqueadas, y lo veo en fotos, miren, si alcanzan a ver, esa pared, que ven allá, no sé si la alcanzan a ver, esa pared, la puse hace poco, es más, hace dos meses, dije, ¿sabes qué? No quiero hacer como que, si Juan Pablo fuera lo único, que existía en mi vida, y en vez de hacer una pared, de Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, hice una pared de fotos, de los cuatro, y su madre, entonces son puras fotos, en diferentes eventos, de la vida, es más, su última foto con nosotros, que fue un día antes de que muriera, este, entonces, tú que me dices, que tres años, digo, un año, no te preocupes, no pasa nada, con que traten, ustedes, de que esos duelos, no se vuelvan duelos patológicos, ¿verdad? Porque, híjole, el dolor, se puede volver patológico, entonces, a veces nos tenemos que echar un esfuerzo, y salir adelante, y salirnos a hacer el ejercicio, para que las endorfinas, nos empiecen a funcionar, y, y, echar mano en nuestra voluntad, este, sí, el, 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 el trabajo de un duelo sano, requiere de mucha voluntad, de mucho abrir su corazón, de mucha esperanza, entonces, ¿es fácil? No, no es fácil, pero sí se puede. Fer, sí, ¿cómo estás? Buenos días, no pongo la, la cámara, porque, no, no ando en buenas condiciones, hola, mi reina, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, fíjate que, me llama mucho la atención, lo que comentas, porque, yo creo que, a veces podemos pensar, que, que lo más complicado, es el, el principio, ¿no? El, el pasar por el dolor, mi pérdida, mi pérdida es reciente, ya lo sabes, y muy, muy reciente, pero, ahorita, escuchándote, lo que veo, que, que es algo muy valioso, en cuanto a la, al resignificar la pérdida, es el, el continuar, ¿no? El continuar con la vida, ahorita que comentas, con esas fotografías, oye, pues, el entender que la vida sigue, el continuar, y el, el aceptar tu presente, ¿no? Sí, te escribí por ahí, que, este tipo de compartir, Fernanda, nos ayudan mucho, a los que estamos, eh, pasando por una situación similar, porque nos dan una esperanza, ¿no? Eh, eso es lo que quiero comentarte, que, que, que me, parte de lo que me llevo ahorita, con la plática, que es muy valioso, el, el comenzar con una toma de conciencia, ¿no? El poner tu voluntad, y, tu fuerza, hacer uso de esas capacidades, de, de resiliencia, y, y, y el compartirla, sí se necesita tener valor, Fer, porque, yo desde un punto de vista muy personal, de hace años, te lo comparto, yo decía, es que, ¿cómo es posible que esta persona pueda, hablar aquí, en esta charla, por ejemplo, en la escuela, y, y yo sabía de cosas, ¿no? Que tenía en su vida, yo era una mamá muy joven, y, y esa era mi forma de pensar, y la fui, la fui cambiando, a, a través de los años, y me fui dando cuenta, de esa parte tan maravillosa, en la que Dios, nos da la oportunidad, de, de transformarnos, a través de su espíritu, de las pruebas mismas, ¿no? Pero necesitamos nosotros, tomar esa oportunidad, ¿no? Como dices tú, pues, realmente el tiempo, o sea, el tiempo no, no cura, o sea, el tiempo es un aliado, nosotros somos los que tenemos que tomar esa oportunidad, y meterle valor a la vida, a, a, a aprender, a ver esas, esas oportunidades, para poder crecer, evolucionar. Entonces, yo te quiero, concluir con el hecho de que, se me hace maravilloso, el que yo haya podido descubrir, el, el perdonarme a mí misma, el aceptarme, y darme cuenta, que no importa tus errores, no importa de dónde vengas, no importa, lo que traigas detrás, Dios, cada día, tiene una nueva vida para nosotros, en el Señor, a través de su espíritu, y, y el darme cuenta también que, a través de muchas personas, por ejemplo, en este caso, ahorita como tú, él nos abre una, una puertita de, de esperanza, de luz, y eso es maravilloso, Fede, gracias. Un abrazo, Silvia, y te acompaño, y en tu pena, yo sé que es una, pena tremenda, te acompaño, y te abrazo. Gracias. una pregunta, sí, sí, está claro, que ha sido un proceso, que empezó hace mucho tiempo, desde el día cero, que sigue en este momento, el proceso, que ha sido continuo, y que efectivamente, no ha sido el tiempo, no ha sido el tiempo, sino todo el trabajo, que has llevado, pero quisiera yo saber, si, si hubo algún momento, o algún evento, o qué, porque en, en ese proceso, largo, y con mucho trabajo, tuvo que haber, tuvo que haber habido, un momento, de despertar, tuvo que haber, tuvo que, algún momento, que podríamos decir, es el punto inflexión, de ir de bajada, a empezar a subir, que en tu caso, que, que fue, recuerdas, o que nos puedes compartir, de, el, el momento de la chispa, de decir, no more, para abajo ya no, para arriba, y será largo el camino, y será arduoso, pero, que, o sea, quiero saber, bueno, es lo que pienso yo, que tiene que haber un momento, en el que decimos, ya. Sí, qué bueno que me haces la pregunta, sí, este, yo creo que no fue uno, fueron varios, porque tú sabes que viví, procesos muy difíciles, este, mi divorcio, yo me puse muy mal, luego llegó la muerte, Juan Pablo, y, y, de mi padre, y bueno, muchos eventos más, entonces, lo que yo decidí, es que yo no quería, yo, yo no quería sufrir, tenía tanto miedo al sufrimiento, de verdad, llegó un momento, que ya tenía tanto miedo al dolor, yo no quería volver a la oscuridad, porque la tuve, entonces, que, esos momentos diferentes, se me fueron acumulando, a ese miedo, de no quiero volver ahí, no quiero volver ahí, no quiero volver ahí, hasta que dije, no, a ver, o sea, yo merezco ser feliz, yo merezco vivir mi vida, pero, o sea, porque si, si mi vida no valdría, porque Juan Pablo se fue, entonces, no era mi vida, era la de él, entonces, lo mismo con todo lo demás, entonces, mis grandes maestros, yo tuve la suerte, de que mis grandes maestros, y tú lo sabes, Jesús, me fueron poniendo luz, como una linterna, en mi oscuridad, en mi tremenda oscuridad, entonces, esos grandes maestros, por ejemplo, soy un amante de la logoterapia, porque con la logoterapia, me dieron cuenta, que, si yo encontraba un sentido de vida, yo no sabía, que yo estaba haciendo eso, yo ya venía haciendo eso, dándole sentido, a la muerte de Juan Pablo, y honrando su vida, entonces, empecé a entender, que, dándole sentido a mi vida, cualquier dolor, lo iba a poder sobrepasar, pero que mi vida tenía sentido, o sea, que había un sentido real, y sentido momentáneo, entonces, yo buscaba, a todo lo que yo hacía, como hoy, estar con ustedes, darle sentido, para mí, esto que, esto que tengo aquí, frente a mí, ¿qué les puedo decir, el valor que tiene? es darle sentido, a ese sufrimiento, a esa pérdida, que más, que trascender, con la muerte de Juan Pablo, con ustedes, les puedo dejar, una chistita, que las dejo, y otra cosa que aprendí, que también tú me la conoces muy bien, es que yo tenía, que trabajar con lo que tenía, y se oía terrible, porque, ¿qué tenía? Recientemente un divorcio, terrible, y un divorcio en curso, la muerte de un hijo, la muerte de un padre, no, 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 yo tenía muchas cosas más, pero era, darme cuenta, que las tenía, y a partir, de darme cuenta, de lo que sí tenía, y echar mano, y escúchenme bien todas, y todos, de mis fortalezas, echar mano, de todo esto, de todo ese milagro de vida, que yo era, yo iba a poder salir más fácil, entonces, echar mano de todo, ahora sí, que tú sabes, como ahorita me preguntaba Petre, dime, que buscaste todo, a todos, no había, a nada, que le hiciera un gesto feo, porque, yo sabía, que yo podía, y con hoy Cecilia, somos un milagro, lleno de posibilidades, y todos los días, yo tenía esa oportunidad, para volver, a ser feliz, y estaba negada, esos momentos, fueron claves, tenía, pánico, a seguir en dolor, tenía, pánico, a seguir en la oscuridad, eso fue, ok, muchas gracias, Elena, creo que Elena, quiere decir algo, arriba, levantó su manita, Elena, tiene levantada la mano, Elena Iriondo, bueno, si quieres, siguele con la siguiente pregunta, aquí, bueno, Claudia, igual que la que te preguntó, ahorita, está poniendo en el chat, que, ese mensaje, que te dan los amigos, que dicen, sin mala intención, que el dolor, no se va a ir más, pero, tienes que aprender, a vivir con el dolor, nadie, nadie le da ganas, de levantarse cada mañana, pensando que el dolor, te va a acompañar siempre, por lo mismo que decían, totalmente, yo tomé una decisión, fíjense la decisión que yo tomé, y las invito a tomar, fue algo que me ayudó muchísimo, todas esas, cientos de personas, que me acompañaron, en el duelo, llamadas, este, en, 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 en diferentes maneras, no siempre sabían qué decir, pero es que bueno, nadie las había preparado, ni para que se les muriera su amigo, ni para que se les muriera el hijo de su amiga, ni para que se les muriera su sobrino, y yo les puedo decir, que en todos esos abrazos, a veces había imprudencias, pero porque no saben qué decir, ¿saben? a lo que yo me aboqué, es en el amor que me dieron, yo sin ese amor, yo no sé qué hubiera hecho, entonces, yo, eso sí les puedo decir, que fue una bendición de Dios, de no tomar literal, lo que te dijeran, es que ya tienes un ángel en el cielo, yo no acuerdo que habíamos más, que les había pasado lo mismo, que ni quien te dijo, que yo que ya tengo un ángel en el cielo, yo lo quiero que te dé aquí en la tierra, pero entonces, esas maneras de acompañarte, de decirte que, ay, vas a tener que vivir en dolor, son maneras un poco, porque no saben qué decir, porque, son ignorantes en el tema, pero eso no significa, que sean malintencionados, entonces yo, me aboqué, a recibir todo el amor de esos abrazos, y cuando a veces, a alguien se le salía algo imprudente, no, yo veía, que qué afortunada era, de tener a tanta gente, y estar recibiendo ese amor, que de verdad, que hacía como algo, un amor colectivo, que estoy segura, que me mantuvo fuerte, entonces, yo desestimaba esas, esas palabras de la gente, a ver, ustedes no le crean a nadie, a nadie, pero es que, pero incluyo a médicos, y psiquiatras, y psicólogos, y sacerdotes, y, y, y rabinos, y lo que, que no les dé esperanza, porque nuestra vida, de por sí ya es esperanza, entonces, nadie les puede dar un mensaje, desesperanzador, se los digo, nosotros somos esperanzas, entonces, desde ahí, partiendo desde ese milagro, nunca reciban, un mensaje, que no les dé, paz, fe, y esperanza, valga la repetida, ¿Sí, Armida? Adelante, Armida. Ah, sí, pues primero, muchas gracias, por, por haber abierto tu, tu corazón, a, con, con esa, pues manera tan abierta, de platicarnos, tus, tus testimonios de vida, porque realmente, este es un testimonio de vida, pero a la vez, lleno de fe, y de esperanza, y de amor, en, en nuestro caso, nuestra hija, eh, partió, hace, eh, va a ser diez meses, apenas, o sea, en abril, cumplirá, si Dios quiere, el, el año, de haber partido, y fíjate que, eh, creo, creo yo que nosotros, eh, mi esposo y yo, y como familia, eh, hemos sido muy, muy bendecidos, porque sin saberlo, y sin saber que esta situación iba a ocurrir, eh, Dios nos fue preparando, o dando algunas herramientas, por cuestiones de la vida, o sea, mi hija ya había tenido algunos episodios de salud difíciles, abrimos una casa de oración, eh, conocimos a una mujer maravillosa, eh, y a su marido, llenos de Dios y del Espíritu Santo, ella ha fungido por seis años, como guía de la casa de oración, donde nos reunimos en comunidad, cada año, a, perdón, cada año, cada semana, cada miércoles, a rezar juntos, la coronilla de la misericordia, el Santo Rosario, y, y luego cerramos con, con, eh, la lectura y discernimiento de la palabra, de la Biblia, y, y cada quien en sus creencias, cada quien en su fe, cada quien en su, en su propia, eh, religión, porque no tiene que ser la católica, sino yo, yo soy, yo estoy convencida, que cada fe, o cada esperanza en las diferentes religiones o espiritualidades de la gente, nos traen esa paz, pero, eh, por ese episodio de salud muy grave que tuvo hace seis años, abrimos en agradecimiento, eh, la casa de oración, y, esto nos fue preparando, luego nos involucramos en una parroquia, tomamos un curso, un querigma, y nos empezamos a involucrar en actividades, eh, de apostolado, de acción social, eh, algunas con mi marido, otras yo por, en lo personal, pero sin saber que iba a suceder esta situación, porque fue cinco, seis años antes de, de la, de la partida de Sandra al cielo, entonces, yo creo que, que hay que, como tú dices, la voluntad, es algo determinante en salir adelante, en poder usar todas las herramientas que la vida nos presenta, ya sea de oración, de ayudar al prójimo, de pedir por otros, de si tenemos un trabajo, un negocio, ahí poner también, y ese agradecimiento, esa fe, esa esperanza, en ese trabajo, en, en, en la, el estar siempre agradecidos, con el, ese ser supremo que cualquiera de nosotros creamos, el, 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 el día a día agradecerle a Dios la vida, y el estar siempre en oración por otros, y no pensando, es que yo, mi familia, somos los que hemos sufrido, y tenemos todas estas situaciones, todas estas tristezas, sino, tratar de, de verlo como oportunidades, como tú lo dices, como posibilidades, de crecer, como personas, como seres humanos, como católicos, o, o la religión que cada quien tengamos, en lo personal, lo que tú has comentado, me parece, sumamente importante, lo de la voluntad, porque si nosotros, antes, de la partida de un hijo, teníamos un hobby, por ejemplo, en mi caso, yo tomaba clases, de ritmos latinos, para rebajar de peso, y como, como distracción, como algo que me da alegría, bailar, pues, sí, lo, obviamente mi hija, enferma, y hospitalizada, y todo, lo tuve que dejar, por nueve meses, pero después, de que ella partió, y después, de que estuve un mes, mes y medio, pues, triste y todo, dije, yo voy a tener que retomar, mi vida, y, y no, no dejarme caer, si a mí, en lo personal, Armida, me da alegría bailar, pues, voy a ofrecer, mi baile, y mi alegría, y todo, por ella, yo estoy segura, que mi hija, está mucho más contenta, si me vea, en mis actividades cotidianas, de bailar, o de, y tomarme el café, con las amigas, de, de seguir entusiasta, trabajando, con la casa de oración, o haciendo, X o Y, apostolado, acción social, entre más uno, tenga la capacidad, y la voluntad, de volver a sus rutinas normales, de tratar de, de sanar, a través del acompañamiento, de otros, no del aislamiento, sino de la conseguir, acompañarte, de la familia, y de los amigos, creo que esas son, herramientas, bien importantes, de sanación, interior, para nuestro corazón, y nuestra alma, cada quien, tendrá cosas diferentes, actividades diferentes, trabajos diferentes, pero el tratar de retornar, retornar a esas actividades, es honrar a tu hijo, o a tu hija, y decir, o sea, tú veniste, fuiste un regalo de Dios, nos ayudaste, nos enseñaste, fuiste un gran maestro, o maestra nuestro, ya en, por la situación, que haya sido, decidí, ya sea que el hijo, se haya decidido partir, un accidente, una enfermedad, ya partiste de, de la tierra, y te voy a honrar, y buscar maneras, que tú sabes, que a tu hijo, o a tu hija, lo haces feliz, y yo creo que cualquier hijo, desde el cielo, va a estar, glorioso, y gozoso, y en paz, el ver que sus papás, y en especial, la mamá, las mamás, que somos pues, muy apegadas, muy unidas, por lo que ya, tú misma has compartido, pues obviamente, el sentir, que nos tiene, que estamos echándole ganas, a la vida, que estamos buscando, cómo ser felices, eh, los vamos, a llenar de gozo, y de plenitud, es mi testimonio, y que me gustó, quise compartirlo, por lo que yo he vivido, y lo que yo he, además, Ana Mangón, gracias, muchas gracias, Armida, que linda, por compartirlo, sí, gracias, aquí hay una pregunta, Fer, dicen que sí, cómo sabemos, cuando vamos llegando, a la aceptación, es, 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 es impresionante, la aceptación, es igual, a calma, cuando tú no aceptas, vives, en, en, en un continuo, en una continua incertidumbre, una continua, este, angustia, sin embargo, el momento que tú aceptas, que dices, esto es, y no va a cambiar, y con esto va a tener que vivir, no significa que no sea doloroso, es doloroso, hasta la aceptación es dolorosa, pero desde ahí, es donde tú empiezas, de pronto, a subir, es, es algo como muy impresionante, este, es la única manera, que yo te puedo decir, este, cuando, empiezas, cuando ya sabes, que llegó la aceptación, dejas esas continuos, por qué, y si hubiera, y si, o sea, y entonces, empiezas a trabajar en las posibilidades, empiezas a ver, el, el sentido de, de para qué sucedió aquello, que antes no tenía ningún sentido, entonces, yo, en, en esa aceptación, de lo irremediable, de lo incambiable, además, este, con un, con una cultura yo, de que todo se puede, porque mi padre siempre me dijo, que todo se podía, que todo se podía, no, 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 yo no podía revivir a Juan Pablo, entonces, esa cultura, de todo se puede, y todo se puede, y todo, y todo tú lo puedes, y todo tú lo puedes, en ventura, en crisis, no, yo, yo no podía volver, este, Juan Pablo, yo no podía volver mi matrimonio, porque el matrimonio, es una decisión de dos, entonces, hasta, el momento de soltar, y dejar ir, es una manera de hacer las cosas, entonces, tú lo sabrás, empezará una calma, y empezarás a fijarte, en tus posibilidades, Maribel, Maribel, hola, 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 sí, buenos, buenos días, y, bueno, un comentario, porque, se me arruga, demasiado el alma, al escuchar a la mamá, no recuerdo, perdón, Angélica, me parece, que tiene tres años, y les puedo escuchar, el sufrimiento tremendo, antes que nada, pues, muchísimas gracias, a ti, por esta, por compartir tu historia, y por toda esta ayuda, que nos estás dando, y todos, quienes han estado aquí, perdón, pasado por, por este grupo, nos han dejado, no un granito, sino, un granote de arena, y, pues, son de las herramientas, que hemos ido tomando, pero, volviendo a lo otro, un comentario para, bueno, para Angélica, más que nada, y cualquier otra mamá, alguien preguntó, también, que, en qué momento, sentiste, cuando, tomaste la decisión, de decir, ya, no, tengo que cambiar, el rumbo de esto, como bien tú lo decías, es una decisión propia, y también, cuando te, enfocas, en el verdadero amor, ese amor, tan, tan sin límites, que, que las madres tenemos, y los padres también, pero, en este caso, estoy hablando de mí, cuando te enfocas, en ese amor, también, debes de poner, en una balanza, todo lo, lo negativo, y lo positivo, y, para mí, por ejemplo, fue, que no puede, no puedo permitirle, el dolor, que sea más grande, que el amor, que yo le tengo, a mi hijo, entonces, por ese amor, básicamente, como cuando te, como cuando estás enferma, y te dan una medicina, un jarabe, que sabes, que tiene un sabor amargo, y que te, pues, que no te va a agradar, para nada, pero te lo debes de tomar, aún, que no te agrade, ¿verdad? Porque, es la medicina, yo lo tomé, en este caso, por ejemplo, antes del año, yo, yo, tomé una, tomé la decisión, creo que desde el principio, así como tú dices, o sea, voy a honrar a mi hijo, voy a honrar la vida de mi hijo, voy a honrar la vida de mi hijo, entonces, es como, ahora vive mi hijo, a través de mí, ¿cómo quiero que viva mi hijo? Entonces, no lo quiero hundir, en la tristeza conmigo, no lo quiero, o sea, no quiero yo estar triste, porque no se merece eso de mí, entonces comencé a, a forzarme, perdón, no quería escuchar música, no quería escuchar televisión, no quería ver nada, pero después dije, no, tengo que comenzar a forzarme, entonces, salía alguna canción, que me recordaba a él, o, inclusive, alguna canción, que fuera un poquito alegre, al principio me asustaba, porque yo decía, no, 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 yo no, no puedo, como mi corazón, porque también tiene mucho que ver eso, ¿no? que te reprimes, porque piensas que es malo sentir felicidad, porque, ¿cómo si tu hijo no está? Entonces, yo comencé un poco, sí, correcto, comencé un poquito a forzarme, entonces, permitía la canción, tal vez, a veces, nada más, un minutito, la escuchaba, después comenzaba cantándola, y llorando al mismo tiempo, lloraba, y después, o sea, de a poquitos en poquitos, y me acostaba, y lloraba, pero siento que es como, igual, como cuando quedaste mutilada, o tuviste un accidente, que se te dañó, te fracturaste, te va a doler, la terapia te va a doler, pero es necesaria, tienes que obligarte a caminar, tienes que obligarte a moverte, tienes que, de la misma forma, tienes que obligar a tu espíritu, porque el espíritu eres tú, los pensamientos, vienen de tu cerebro, y tú los permites, entonces, tienes que, dejarle a tu cerebro, que permitirle, solo lo que tú quieras, lo que quieras, con lo que quieras, enriquecer tu alma, y tu espíritu, entonces, para esas mamás, que piensan, que no debo, que estar tristes, voy a la frase, que tú acabas de decir, hace rato, ve todo lo que sí tienes, y a tu hijo, también lo tienes, aunque se haya, aunque su cuerpo no esté, pero su espíritu, si es así, firmemente creemos, que somos alma, y el alma, nunca muere, entonces, nuestros hijos, no han muerto, solamente, fue el cuerpo, lo que se ha ido, entonces, me voy a privar, de vivir, con lo que tengo ahora, que tengo su alma, que puedo convivir con él, que le puedo hablar, que me puede dar señales, yo las voy a ver, significa que seguimos en contacto, me estoy perdiendo de eso, por estarle llorando, a un cuerpo que no existe, cuando mi hijo, sigue existiendo, solamente, se despojó, de ese cuerpo, entonces, yo le quiero, compartir, a esa mamá, que está sufriendo tanto, y a cualquier otra mamá, que realmente, hagámoslo como una medicina, y entonces, al nosotros, abrir el alma, al espíritu, y decir, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, para curarme, porque, me lo merezco, porque se lo merece mi hijo, y porque entonces, también, no quiero estar, matando a los que tengo, aquí en vida, porque no los estoy sufriendo, parece que también, los enterré, tengo, tengo esa bendición, de tenerlos, quienes tengan la bendición, de tener más hijos, hay que vivir, esos momentos, no vamos a desperdiciarlos, o esperar, a que se muera otro, para entonces, entregarle el amor, o el tiempo, disculpen, si soy un poco, brusca, al decir las palabras, pero pienso, que a veces, tienes que, y tienes que sacar el coraje, aunque duela, aunque duela, si sabes que es para bien, tienes que caminar, aunque duela, es como la terapia, aunque duela, hazlo, si no te quedas, todo el tiempo en cambio, mil gracias, y un abrazo a todos, se los digo con mucho cariño, se los digo con mucho cariño, gracias Maribel, Beatriz García, quiere hablar, Beatriz, si, hola, se escucha, si, si, buenas tardes, a todos, buenos días, mi nombre es Beatriz, soy hermana de Silvia García, vivo aquí en Mexicali, recientemente, pues, acabamos de vivir, la pérdida de mis padres, de mis papás, yo tengo una, una duda en cuestión, digamos, de emocional, ¿no? de que, por ejemplo, para mí, me ayudó mucho, el aceptar, yo sé que, pues, es un duelo, que tal vez, voy a seguir, porque en ocasiones, los recuerdo, y pues, sí me da sentimiento, el aceptar, el que ellos ya partieron, y que, pues, en parte, pues, la decisión que, que Dios tomó, porque, pues, en esta vida, pues, tenemos nuestros tiempos marcados, la duda que tengo, es que, no sé si sea demasiado egoísta, de mi parte, pero, no he sentido, así, un duelo, como, muchas personas, que lloran demasiado, o que dejan de hacer cosas, caen de presión, no es mi caso, y, y pues, tal vez sea bueno, o malo, no lo sé, verdad, pero a mí me, 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 me hace, creer la idea, de que, el, el saber que ellos están en un lugar mejor, que aquí, me da mucha paz, mucha tranquilidad, y, y también, este, se me fue lo que iba a decir, también, este, me, perdón, me da un sentimiento, de, de decir, ¿sabe qué? Pues, mamá ya no estás, papá ya no están, pues, voy a hacer cosas, para ustedes, no sé si esté bien o mal, pero, mi decisión ha sido, ¿sabes qué? Voy a, emprender este, este nuevo trabajo, o esta nueva actividad, y la voy a hacer con todas las ganas, porque sé que ustedes, se van a sentir orgullosos de mí, y no sé si, si estoy bien o mal, pero a mí eso me da, de cierta manera, tranquilidad. Fíjate Beatriz, que como, como comentábamos, cada, cada duelo es bien particular, cada duelo se lleva de acuerdo, a nuestras creencias, a nuestro nivel de conciencia, a nuestra espiritualidad, este, entonces, no hay nada, no te puedo decir que no hay nada que esté bien, o que esté mal, te podría dar recomendaciones, lo que yo veo, y, este, sin tener que ahondar tanto en el tema, es bueno, tú le estás dando sentido a la muerte de tus padres, siempre y cuando no estés tapando algún dolor, este, o estés tratando de, porque a lo mejor el dolor es tan fuerte, que no lo quieres ver, pero, como yo lo veo, si tú le estás dando sentido a esa muerte, este, no tienes por qué sentir culpa por, por no llorar, o por no, no, no necesariamente, te digo, cada duelo es bien particular, cada quien lo vive, este, ahora sí que, desde la barrera, cada quien, o sea, de diferente manera, entonces, no veo por qué te tengas que sentir mal, al contrario, este, mientras, ahorita que hablaban de, de lo que es importantísimo, la terapia ocupacional, de volver, a reintegrarnos a nuestra vida, de volver, si nos gusta bailar, si nos gusta cantar, si nos gusta, este, en nuestro trabajo, es importantísima, este, nuestro pensamiento no va a estar concentrado únicamente en la pérdida, o sea, eventualmente, digo, al principio, ni concentración tenemos, ¿verdad? Obviamente, pero eventualmente, vamos a tener que empezar, a distribuir, esos pensamientos en otras cosas, y eso es buenísimo, para el duelo, entonces, no, Beatriz, yo, yo lejos de ver algo malo, lo veo algo muy positivo. Sí, yo, pues yo, doy mucho agradecimiento a Dios, porque, el tiempo que me los prestó, y agradezco cada día, que, que estuve con ellos, el tiempo, y el espacio que, que les dediqué en su momento, eh, llegué a sentir remordimiento, de, de algunas, culpa, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues me hubiera gustado dar más, hacer más por ellos, pero pues también mi situación no, no era muy favorable, como para hacerlo, pero sí, me quedé con esa culpa, y, y pues, decidí agradecer, más que nada, en lugar de sentirme mal, agradecer, y agradecer, y agradecer por todo, por todo lo bueno, que, que Dios me dio con ellos, la bendición de Dios, y pues es todo, gracias. Gracias, Beatriz. ¿Alguien más? Gracias. Te quería preguntar yo, Fer, ¿qué podrías decirles a las mamás, por ejemplo, o los papás, que falleció su único hijo? Ay, Dios mío, tema complicado, Ana, qué bueno que me lo, que me lo, que me lo preguntas. Este, eso sí, no, no se los puedo decir desde mi experiencia, porque yo tuve cuatro hijos hombres, hoy tengo tres aquí conmigo, y a Juan Pablo en el cielo, pero, vuelvo a decir lo que yo pienso, en mis, en mis peores momentos de desahucio, la vida, independientemente, de quién esté, o quién no esté, merece ser vivida, nuestra vida. Entonces, tengo varios casos, de que, de personas que han perdido, a su único hijo, este es fuertísimo, no, no, no lo puedo ni, este, el decirles que lo entiendo, eh, sería un poco inconsciente de mi parte, pero desde, una perspectiva muy humana, humanística, desde la logoterapia, yo les, yo les invito, por ejemplo, que me que lean, el hombre en busca de sentido, este, por ejemplo, el maestro de la logoterapia, que es Frank, perdió todo, en el, en el, en el campo de concentración, como muchos judíos, perdieron absolutamente todo, la diferencia, pero olvídense, un solo hijo, su solo hijo, su marido, sus padres, su madre, sus hermanos, todo, llegaron después, de los campos de concentración, yo, yo a veces pensaba, cuando leía el libro, decía, oye, que es más doloroso, el campo de concentración, adentro o afuera, o sea, adentro pensabas, que tenías algo, porque salí, y llegaste, y no había nada, entonces, ahí, fue cuando me di cuenta, y valoré aún más, el valor, de nosotros mismos, y de darle sentido a nuestras vidas, a nuestras vidas, entonces, yo te puedo decir, que es un duelo, debe ser muy complicado, este, pero aún así, las invito, a entender, que nuestra vida, vale ser vivida, a pesar, de estar solo, a pesar, de perder lo más querido, este, sí creo, que requiera más trabajo, definitivamente, porque además, toda la energía, estaba abocada a ese hijo, ¿verdad? Entonces, desde una manera, muy práctica, tienes que volver, a reencontrarte, contigo misma, reencontrarte, a buscar tu esencia, y al buscar otra vez, te vuelvo a decir, el sentido de la vida, el sentido de la vida, lo tenemos todos, los seres humanos, con o sin hijos, por solo ver, por el solo hecho, de haberse aquí, ¿verdad? Entonces, espero que no sea, una respuesta muy ambigua, este, porque sé que es complicado, pero aún así, hay esperanza, y lo he visto, en mucha gente. Gracias, María Fernanda. No sé, si alguien quiere preguntar, o decir algo, pueden abrir sus micros, aquí María Fernanda, es muy buena, para contestar, todas las dudas. Adelante, con todo, con toda confianza. A ver, vamos a ver en el chat, bueno, aquí te están dando las gracias, Fer, que una gran sesión, y muy sanador, esperanzador, a estos testimonios. Qué linda, mi gracias. ¿Cuál es la base, de la logoterapia? La logoterapia, es el maestro, Frank, es, magnífica, es, es, buscar el sentido, de tu vida, él encontró, que las personas, que sobrevivían, en el campo, de concentración, increíblemente, no era el más fuerte, físicamente, no era el, este, el que mejor salud tenía, era la gente, que tenía un sentido de vida. Entonces, de verdad, que a mí me ha abierto, un sinfín de posibilidades, enormes posibilidades, este, y, en trabajar, en encontrar ese fin último, ese sentido último, pero también, esos, sentidos de vida temporales, como les digo, para mí, el, el darle función a mi vida, pues, imagínense, hoy estar con todos ustedes. Entonces, si tú encuentras sentido, en las cosas que haces, deja de buscar los porqué, y empiezas a entender, los para qué, de las cosas que te suceden. Ajá. Gracias, yo tengo el libro de, de un sentido de vida, se los paso ahorita, en el chat, si quieren. El hombre en busca del sentido. Ajá, el hombre en busca del sentido. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que ya tuvimos muchas preguntas, ya tuvimos mucha oportunidad, hay que, de verdad que, ¿cómo ves? Ana, ¿ya nos despedimos? Pues sí. ¿Alguien más que quiera? No, si alguien más que quiera hablar, sino pues para ya cerrar, ya casi tenemos dos horas. Ok. Bueno, pues entonces, ¿qué les puedo decir? Vuelvo a decirles como empecé, los abrazo, muchísimo, con todo el cariño, bueno. Bueno. Sí, aquí te escucho. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue, verdad? Un poquito. No. No, te escuché. Perdóname. Ah, es que se hizo como que se fue. Los abrazo con todo el cariño. Gracias, Ana, por darme la oportunidad, por darme la oportunidad de, este, estar con ustedes hoy. De verdad que, yo lo único que les quiero dejar es un mensaje de muchísima esperanza. Todos podemos, en las circunstancias que sean, porque de verdad, que estén nosotros, estén en el trabajo que hagamos y estén en lo que nos apasione hacer. Hoy de verdad, los invito a que le den sentido a la muerte de sus hijos y de verdad, a honrar sus vidas. Sus vidas, de sus hijos, de sus padres, de sus parejas, sus vidas es mucho más que su muerte. Entonces, los abrazo con muchísimo cariño y les doy muchísimas gracias. No, gracias a ti, Fernanda, mil gracias por aceptar la invitación. Muy, conmovedora tu historia, a mí me encanta. Yo, le lo repito, cuando te oí por primera vez, fuiste así, un ejemplo de decir, se puede, se puede volver a sonreír, se puede salir adelante. Para mí fuiste así, mucha motivación en mi duelo, porque yo me sentía, también fatal, morir, que decía, ¿cómo? ¿cómo esto va a ser así toda la vida? Entonces, el ver a una mujer así tan entera, con tanta, con, con tanta, ay, no sé, no sé la palabra, pero, con esa luz que se te veía, esa sonrisa, esa entereza, decir, soy más fuerte, soy mejor persona ahora. Bueno, a mí me dio mucho, mucho, mucha esperanza, de verdad, y fuiste así, como, yo quiero ser como ella. Entonces, me encanta, sí, me encanta tenerte aquí ahora, y, y porque, tú sabes, vivimos cosas muy similares, divorcios, pérdida de hijos, de papá, entonces, todo eso te va fortaleciendo, quieras o no, son duelos que van, y te van haciendo más fuerte, y, bueno, todos los que están aquí, si quieren ser parte del grupo, pues aquí con María Fernanda le dicen, y ya me pasa el dato, bienvenidos, y, pues estamos aquí para ayudarnos unos a otros, porque, pues este proceso, como tú sabes, María Fernanda, no es nada fácil. No, es un proceso bien difícil, pero sí se puede, sí se puede, y de verdad, yo me prometí eso, y, hoy creo que les puedo decir, que ahí voy en el camino, pero les sigo echando ganas todos los días. Los abrazo con mucho amor, y muchísimas gracias por recibirme en sus casas, a todos. Gracias a ti, Fernanda, y gracias a todos por estar aquí, por su tiempo, y, pues gracias, un abrazo para todos.